Hola a todos, estamos acá, bueno, el chofer oficial del viaje, lo estoy sacando a pasear acá al señor, a Don Castillo, perdón, acá es Don Castillo, yo no sabía, desde que llegamos al aeropuerto de Miami me dice, vos ahora negrito, soy Don Castillo, me pidió que lo lleve ahora a hacer otras compras, ya compró para toda la familia, creo que hasta para hijos no reconocidos, y bueno, vamos a seguir acá en la lucha, nos vemos después, un saludo a todos los que me conocen, muy bien, y bueno, esperemos ganar el viaje a Bariloche.